Al puerto de Progreso con el tren Maya y con el tren Transísmico conectando desde Humán y Luzmán hasta Progreso iniciando el anillo metropolitano para que en Yucatán vengan más empresas a invertir y hayan salarios mejor pagados que eso es lo que nos da bienestar Venir a Progreso es sentirme como en mi casa porque soy de puerto como ustedes Vengo de San Felipe y mi padre fue pescador Voy a ser un gobernador cercano al sector pesquero y vamos a darle a los pescadores acceso a créditos para que puedan renovar sus motores y que tengan también proyectos productivos en las épocas de veda para que los hombres y mujeres de puerto tengan acceso también a una vida mejor Amigas y amigos El enemigo a vencer es la desigualdad que hay en Yucatán Queremos bienestar para todas y todos Vamos a luchar para que los jóvenes de Yucatán tengan más universidades y becas y puedan hacer sus sueños realidad estudiar una carrera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!